Con casi 40 años de experiencia en el área de la nutrición y desarrollándose como educadora en diabetes, la doctora Leticia Hernández Arispe ha realizado una labor incansable para fomentar la educación en esta enfermedad, principalmente entre la población infantil y adolescente. La doctora Hernández Arispe ha presidido y participa en organizaciones sobre la diabetes en el Estado y a nivel nacional y es fundadora del Consejo Nacional de Educadores en Diabetes. Me ha dejado muchas satisfacciones, ¿por qué? Principalmente donde más no vivo es en los campos de verano. Ver a chiquitos de 3 años, 4 años, de reciente diagnóstico con diabetes, en donde los papás, pues obviamente el diagnóstico es algo importante. Ver que el niño después de que lo educamos nosotros sale sabiendo cuánto se tiene que aplicar, cómo se debe de checar, inyectándose el solito. Obviamente con la supervisión de los papás o del área médica, en ese caso en el campo de verano. ¿Qué debe de comer y qué no debe de comer? Por su trayectoria, ha sido merecedora de múltiples reconocimientos en el área de la salud. Lo que pasa es que la certificación es un aval de que la persona está al día con los conocimientos, que tiene las herramientas para poder educar a las personas y que es una persona que tiene una profesionalización en relación a la educación en diabetes. El educador en diabetes es la persona que tiene las herramientas para poder cambiar estilos de vida, para poder que la persona entienda, acepte y modifique sus características en cuanto a alimentación, en cuanto a su actividad física, en cuanto a cómo debe de controlarse en sus niveles de glucosa, con qué finalidad evitar las complicaciones y tener mejor calidad de vida. Para Hernández Arispe, el servir como una educadora en diabetes lo definiría como una herramienta que transmite salud. El tener una profesión del área de la salud no nada más es ya terminé la carrera, ya tengo mi título, ya voy a excederse. El día al día hay muchas modificaciones de tratamientos, medicamentos, actividades, etc., etc., que tenemos que tener nosotros conocimiento para poder afectárselos a los pacientes que vemos o al grupo de personas a los cuales estamos tratando.